Música Eso Sonia Ya no Música Música La lengua le va a chupar a Dolce La lengua le va a chupar a Dolce Música ¿Qué les había pasado a esto? ¿Qué les había pasado a esto? ¿Qué les pasó? ¿Qué vi que todos andaban detrás de ellos? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Vamos Silvia! ¡Con todo! ¡Ya me la quiero! ¿Y ustedes nos van a bailar? Como nosotros lo han dicho. En las noches vamos a bailar conmigo. Esperen, Carlos. ¿Qué les había pasado? Por es que los niños no se han hecho. Sí. ¡Es porque te quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!